¿Qué es finito y qué es infinito? Cuando decimos finito, hablamos de todo un sistema numérico. Matemática significa de uno hasta nadie sabe cuál es el último número. Porque no conocemos el último número, decimos infinito. Finito significa podemos contar lo que no podemos contar, crearemos calculadoras. Lo que una calculadora no puede contar, crearemos un computador. Lo que un computador no puede contar, crearemos un supercomputador. Pero el sistema numérico no termina allí. Simplemente sigue. Incluso si haces un computador supremo, aún así, no puedes realmente contar, simplemente continúa. Entonces se nos ocurrió decir, hay algo que se llama infinito. En esencia estamos diciendo, algo que está fuera de nuestro alcance. No hablamos del infinito como una especie de número definitivo. hablamos de aquello que está fuera de nuestro alcance. Llamamos a eso infinito. El infinito no es una especie de número enorme. no es un número realmente. Está fuera del sistema numérico. Incluso el cero está fuera del sistema numérico. Pero lo hemos adaptado. Lo hemos adaptado. Hemos adaptado. El cero. porque no podíamos ir más allá de nuestro número de dedos. Así que lo adaptamos. ¿Sabes cómo contaban los romanos? ¿Qué desgracia de matemática tenían? ¿No lo saben? ¿Conoces el sistema numérico romano? Para cuando llegues a doscientos, habrás enloquecido. Así que... Los indios inventaron un sistema. Lo adaptaste. ¿Por qué? Si vas con números, te perderás. adaptas algo que no pertenece al sistema numérico para complementar el sistema numérico. Eso es un cero. No. Estos no son fanáticos de la matemática. Estos son indios. El nacionalismo está en crecimiento. Así que... El infinito. Nos preguntábamos, ¿qué hacer con el infinito? Entonces los yoguis de la India encontraron una manera. Solo mantenían su propia mano así. Cuando su experiencia de la vida se volvía ilimitada, revisaron y encontraron sus propias energías iban así. Así que cada vez que se volvían ilimitados, su sistema de energía tomaba este patrón. Entonces dieron esto como el símbolo para aquello que es innumerable o está más allá del sistema numérico. Así que hoy en día usas eso como el signo de infinito o de la naturaleza infinita. Esto también se conocía como lauróboros. Es decir, una serpiente que se retuerce y se come su propia cola. Entonces se vuelve el símbolo del infinito. ¿Por qué esto significativo es? Porque esto se manifiesta. Esto se manifiesta en nuestra propia experiencia, en nuestra energía. Que cuando nos volvemos ilimitados en nuestra experiencia, nuestra energía empieza a moverse así. De lo contrario, se mueve así. Una espiral. Una espiral en el sistema yogico o en esta cultura se conoce como samsara. Una espiral significa es un proceso que nunca termina. Simplemente sigue y sigue y sigue y sigue. Y... es de naturaleza circular. Eso significa de alguna manera está controlada. Dentro de ese ámbito controlado, sigue sin fin. Y... Así es como la gente espera que tú seas. Quieren que tú... No les importa que corras un poco, siempre y cuando estés en algún lugar cercano y corriendo en círculos. Tú quieres ir así en busca de la verdad. Tu samsara no te lo permitirá. Por eso, en el mundo, si fumas, si bebes, incluso si eres un poco mujeriego, no les importa. Pero si dices, voy a un gurú... La peor... la peor clase de resistencia vendrá. Porque... saben, ahora tratas de ir así. Ahora has terminado con esto, este chakar. Si vas aquí, ahí también estarás. Pero una vez que empiezas a ir así, estás perdido... para ellos. Pero el proceso espiritual significa... No que debas huir a algún lugar porque... La geografía donde eliges vivir... no decide la calidad de tu vida. Ya sea que vivas en la casa o en el ashram, puedes liberarte o enredarte en ambos lugares. Así que la geografía no decide. Es el movimiento de la vida dentro de ti. ¿De qué forma se mueve? ¿Es en espiral o ha entrado en el tipo correcto de circuito que se mueve hacia su naturaleza infinita? Si mantienes... las puertas de este proceso de la vida abiertas, entonces se moverá naturalmente porque... la posibilidad infinita está totalmente abierta. Toda la vida que el cosmos contiene está disponible para ti. Una vez que pasas tus energías a modo infinito, la vida sucede diferente, totalmente diferente. Vamos a... poner un símbolo... del... infinito. Este... símbolo del infinito. Esto no es un símbolo simplemente inventado por los seres humanos. Esto en realidad sucede. no deberías poner la mano sobre la cabeza de otras personas, porque quién sabe pueda que seas la reencarnación de Basmasura. Así que no intentes esto, pero... en realidad... así que no te diré dónde tratar, pero... sobre nuestra cabeza, si está en cierto estado, si pones la mano, verás que las energías se mueven de esta manera. no te diré dónde para que no vayas y les hagas estas cosas a todo el mundo. Así que esto no es algo que hemos inventado. Esta es la secuencia natural de la energía en la que entra cuando una dimensión limitada de la vida toca la naturaleza ilimitada de la existencia. El sistema de energía que todavía tiene que ser limitado para hacer que este cuerpo funcione. Entra en este circuito. Si esto se vuelve ilimitado, esto no puede ser una vida individual. Se irá. Pero está dentro de los límites de este cuerpo. Pero está tocando una dimensión que es ilimitada. Ahora, esta energía limitada entra en este patrón. Entonces, así es como hemos llegado al símbolo del infinito, el cero y el infinito hecho en la India. Porque... se necesita un ser profundamente meditativo para llegar a un número que no es nada. Un cero es nada. El infinito es nada, en cierto modo. Llegar a un sistema numérico que, en realidad, no suma. Esto solo puede hacerlo un ser profundamente meditativo. De lo contrario, no se puede hacer. Así que vamos a poner un símbolo del infinito. Y habrá un pequeño punto ahí, y esto se moverá lentamente a lo largo de la línea. Y va a recorrer la imagen del infinito. Tomará cuatro minutos y medio, completar un ciclo. Quiero que, tanto visual como mentalmente, si es posible, pongas emoción en este punto, porque la mayoría de ustedes no pueden mantener su mente en nada a menos que se conecten emocionalmente con eso. No. 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 Gracias. 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 Mantén tus manos abiertas, siéntate quieto. Enfoca tu atención, atención visual, atención mental y emocional absolutamente en el punto blanco. Ojos abiertos. Gracias. 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 Manten tus ojos cerrados y solo siéntate quieto. Gracias. Gracias. Manten tus ojos cerrados y solo siéntate quieto. Gracias. 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 Solo siéntate quieto, sin moverte, absolutamente quieto. Todo movimiento tiene principio y fin. La quietud no tiene principio ni fin. Solo siéntate quieto, absolutamente. Mantén quieto tu cuerpo, totalmente quieto. Gracias. 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 Tómate tu tiempo. Tómate tu tiempo. Tómate tu tiempo. Lentamente, muy lentamente. Abre tus ojos. Y. La red. Tómate tu tiempo. Vamos asolem para descansar en una grabación de el? Si te voy a dejar tu manc sano azul, ¿verdad? Gracias.